Los rojos de Cincinnati han designado para asignación al jardinero dominicano Aristides Aquino. De igual forma, los azulejos de Toronto también pusieron en asignación al jardinero dominicano Raimel Tapir. Aquino, quien saltó a la fama después de un debut impresionante en 2019, jugó una defensa sólida en 2022, pero su enfoque en el plato ofrece pocas esperanzas de que vuelva a ser lo que fue en su debut. Está entrando en su primer año de elegibilidad para el arbitraje y se le debe un aumento en 2023. Según la MLB, Aquino podría llevarse a casa unos 1.6 millones de dólares. En 2022, apenas bateó para 197 con 10 hombrones, 30 impulsadas, 2 bases robadas y un pobre OPS de 609. Por otra parte, Tapia jugó en 128 partidos con los azulejos de Toronto, siendo utilizado principalmente como jugador utility en los jardines. Tuvo promedio de 265 con 7 hombrones, 52 impulsadas, 8 bases robadas y un OPS de 672. La designación para asignación no necesariamente implica que los equipos vayan a dejar en libertad a los jugadores, sino que los han sacado del roster de 40 jugadores. Pueden tomar la decisión de colocarlo en Wyvers para tratar de que algún equipo los reclame o acordar un regreso a AAA. Para esto deben tomar una decisión dentro de los próximos días. ¡Aquino! 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 ¿Qué?